bueno les debía el vídeo de cómo hacer los panditas de pancakes panditas pancakes de panditas hay que pedir active el dishwasher bueno básicamente lo que tienen es que conseguir una caja pues o una mezcla de pancakes ya sea un jimayma o hungry jack o bueno la que sea esta me gustó mucho sabe muy rico y hacer la mezcla como lo como se lo indican en la parte de atrás como como hacerlas pues acorde a la caja en las indicaciones de la caja yo tengo dos teteros que les llamo dos botellitas tetero con las que hago la mezcla esta es la mezcla normal de la de esta misma harina es esta mezcla y esta otra mezcla es con un poquito de color de comida colorante para comida comestible de color negro es el que yo uso aquí color negro este que utilice es colorante para glaseado también se usa para las cremas de los pasteles y todo yo le echo solamente esto viene como en crema déjame les muestro aquí está es como un estilo de cremita les voy a mostrar miren es como de untar pues este es el color y se mezcla con la mezcla valga la redundancia de la de las panquecas de la mezcla de panquecas y les va a dar el color negro voy a hacer la mezcla más o menos tienen que quedarle como en este espesor esto les muestro como para que lo vean no tan aguada no tan espesa pero que sea líquida no miren listo y voy a agregar con una con un cuchillo voy a sacar como más o menos lo que me haga la puntica del cuchillo de colorante y lo voy a mezclar con la con la con la mezcla de pancakes si sienten que les hace falta más color pues le van añadiendo más color acorde a lo que necesiten lo que pasa es que con un celular tengo el celular con una mano tengo el celular perdón y con la otra estoy revolviendo entonces no me queda muy fácil pero ya les voy a mostrar entonces ya aquí agregué un poquito que era lo que había mezclado previamente voy a sacar otro poco de color lo mezclo lo agrego aquí adentro y voy con un tenedor a revolver bien la mezcla para darle color negro a la mezcla de pancakes esto va a ser para los ojitos para las orejitas super chévere miren ahí ya dio el color yo creo que con ese color ya es suficiente me siento está bien negra bien oscura si la quieren más oscura pues agreguenle más pero no es mucho la verdad solamente un poquito ok entonces una vez la tenemos ya mezclada revuelta entonces sencillo yo lo que hago es coger de un potecito donde la he mezclado previamente porque la boquita de acá es más pequeña y voy